Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de lengua y literatura. Trabajaremos con juegos rimados a cargo de la docente Glenny Colmenares. ¿Qué son juegos rimados? En Venezuela y en otros países son muy populares los juegos a base de palabras y rimas. Algunos de estos juegos son las adivinanzas. Es un tipo de acertijo con enunciado. Generalmente en forma de rima se tratan de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para que alguien lo adivine. Como por ejemplo, es la reina de los mares, su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Le dejo los demás ejemplos para que los puedan disfrutar ustedes en casa. También tenemos los acrósticos, que son composiciones en que las letras iniciales, medias o finales de cada verso forman una palabra. Me diste la vida, atención contigo no me faltará, me cuidas porque me quieres, amor para mí significas mamá. Si podemos observar en el inicio de cada oración, está en negrilla, sobresale o sobresalta la palabra mamá, que es lo que es el significado del acróstico. También tenemos los trabalenguas, que son juegos de palabras difíciles de pronunciar, pero que a veces rima. Ejemplo, el suelo está enladrillado, quien lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrillare, un buen desenladrillador será. Las retahilas son divertidas secuencias de acciones que deben decirse en orden, sin perder el hilo. Suelen tener un ritmo muy rápido y a veces también tienen ritmo. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. De esta manera, le pudimos presentar algunos de los juegos enrimados, esperando que sea de su agrado. Gracias.